Arrancan las cinco competidoras de esta cuarta competencia, se ve un poco Cuffin Rush, viene rápidamente por la parte central de la cancha, la número cuatro, la Ligua Princess en Mérida, a tomar la primera colocación, Cuffin Rush viene a buscarla, se acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero aparece Sister Mischief, en el cuarto aparece la Ligua Tokio y se ha quedado la número uno, la Gata Negra, en la última colocación a unos nueve cuerpos del primer lugar, Princess en Mérida está en punta con Víctor Lebron, saca ventaja de tres cuerpos sobre Cuffin Rush que está en el segundo lugar en 23.3, el parcial para los primeros 400 metros, la Ligua Tokio, pasó al tercer lugar, se va contra las punteras, en el cuarto Sister Mischief y se ha quedado la número uno, la Gata Negra, en la última colocación, dominando Princess Mérida, la número cuatro, cuatro cuerpos de ventaja sobre Cuffin Rush, allá viene Tokio a tratar de comprometerlas, en el cuarto viene pasando la Gata Negra y se quedó Sister Mischief en la última colocación, se defiende Princess Mérida, pero allá viene Cuffin Rush y Tokio por la parte externa a tratar de comprometerla, Tokio por fuera y la Ligua Cuffin Rush vienen a pelear la primera colocación, se queda en el tercero Princess Mérida, el cuarto mejora bastante la Gata Negra y la Ligua Sister Mischief está en la última colocación, dominando Tokio ahora, saca ventaja de medio cuerpo, en el segundo queda Cuffin Rush, en el tercero mejora la Gata Negra por la parte central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrim para uno, once, tres para los seis furlones, Tokio está en punta, Cuffin Rush no se rinde y está solamente a medio cuerpo en el segundo lugar, en el tercero la Gata Negra, Tokio se defiende en la punta, insiste nuevamente Cuffin Rush por la parte interna, está un cuerpo pero Tokio intenta despegarse, domina Tokio con Miguel Ángel Vázquez, está en el segundo Cuffin Rush pero tarde les gana Tokio, la de Mónica Magui con el panameño Miguel Vázquez, ¡ganó Tokio! segundo Cuffin Rush, tercero la Gata Negra, cuarto para Princes Mérida, última para Sister Mischief alarmaga 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 online alarmется alarm 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 alarm